Señoras y señores, va a comenzar el partido, van a jugar el equipo del Cádiz de León contra el Leeds de Storm El equipo inglés va a ser el local, ¿cómo estás Slim? Te veo ahí entrando a la cabina, ¿cómo te va? Buenas Santi, estamos acá para otro nuevo partido de la FIFA Classic League, vamos a ver qué nos espera con este partido Venimos de un empate, el Crotone y el Granada, ¿cómo lo viste? Y un partido que estuvo para cualquiera de los dos, la verdad, fue un partido con idas y vueltas, constantemente ¿Era el ritmo que esperabas? No, la verdad que no, me esperaba un partido en el que iba a estar escondido en el área durante los 90 minutos Santi, te comento una cosita Decime, Leandro Cuidado con poner la botonera a unos sonidos de Playstation que tienen copyright Dale Y va a saltar en Youtube Así que, bueno, mute la transmisión nomás Lo vamos a tener en cuenta Señoras y señores, ahora sí, estamos en Ellen Road, el estadio del Leeds United Ya a la noche, la noche inglesa Con los equipos ya en cancha Pita el árbitro Y comenzó el encuentro, movió el Cádiz La pelota es de Carpio Carpio que toca para atrás para la defensa Vuelve el balón para Carpio Waris Sigue con la pelota en su poder El equipo amarillo, el Canario La tiene de nuevo Carpio Sobre todo por la banda derecha se está extendiendo el juego del equipo español La tiene el Amario Hermoso Keizu, qué onda Traslada para la parte izquierda del campo con Marusic Marusic sigue, amaga, lo deja en el camino y soco Sigue Marusic, se la muestra, la pisa Lo deja apagando Sigue Marusic, tira el centro para Musas Oh, cabeceaba el africano La pelota va a las manos de Whitewall Que sale como si fuera una pelota de bowling Una bola de bowling para Success La tiene el extremo que intentaba tocar La perdía, sin embargo ahora el equipo del Leeds La recupera, igualmente la tiene Cristiano Pero Cristiano quiso hacerla individual Perdió con Mario Hermoso Y este abrió para Carpio ¿Cómo ves el partido hasta ahora, Glim? Y hasta ahora tiene la posesión el Cádiz Es el que plantea el juego Y te dejo porque se viene Pabón ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Borla en Pabón! Endiablado el colombiano Sacó un remate de afuera del área En la media luna casi Del área del Leeds United Al ángulo inatajable Está ganando el Cádiz Por 1 a 0 al Leeds Y era lo que te decía Tenía mala pelota el Cádiz Y era el que estaba planteando el juego Y no perdonó No perdonó Pabón desde lejos con la derecha Así es Gran gol del colombiano Bueno, me hace recordar a uno Que le hizo justamente Al Leeds United En la temporada pasada Uno también de Creo que fue de más afuera Incluso el remate La puso contra un ángulo inatajable Se ve que es la fórmula del éxito Del Cádiz Contra el equipo de Storm El Leeds United Que deberá reponerse a este duro golpe Cuando estamos ya en 15 minutos de partido Y se viene Isoko Sigue Isoko con la pelota La toca para Cristiano Pero recupera la defensa La vuelven a perder en la salida La tiene Babbel Ryan Babbel En el ex Liverpool Toca para Saxé Se atajó el arquero Y se la robaron justo a Cristiano Cuando iba a rematar con el arco en soledad Se la puntearon justito No alcanzó a conectar el delantero brasileño Está al caer Y estuvo muy cerquita El equipo de Storm De poner el empate La pelota tiene Víctor Bueno Toca para Cristiano Pierde Cristiano con Mario Hermoso Y se viene la contra ahora del Cádiz La tiene Marusic Adam Marusic Que va con mucha paciencia y calma A esa pelota Tira el pase para Musa Sow Pero bien El defensor Creo que era Kolei La saca bien fuerte Y se viene Cristiano Ahora Cristiano para el empate Cristiano Cristiano Gol 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 Del Leeds United Lo hizo Cristiano Batería Con el 1 a 1 Están igualando El equipo de Storm Contra el de León Ahora 1 a 1 Gracias a este golazo de Cristiano Y la primera clara Que le queda Batería Y como es de esperarse Para un delantero Con esa categoría Definir y meter el gol Hasta ahora Era más el Cádiz Pero Es de Público conocimiento Que no hay que Dejar la Batería Para tener el arco Así es Y mucho menos Con tantos metros Para avanzar Para el brasileño La tiene ahora Dorlan Pabón Toca para Guariz Guariz sigue Espera a que se le acerque Uy Que error de Guariz Que error de Guariz Y se viene con todo Ryan Babbel Sigue Ryan Babbel Con la pelota dominada Gana metros Entra el área Babbel 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 Sigue el delantero Pero no podía Con un rebote Que hubo En un defensor Le favorecía Eso A la defensa Del Cádiz Y se diluía La jugada Sin embargo Vuelve a insistir El Leeds United Con Cristiano 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 Babbel De taco Babbel De taco Casi gol La saca El arquero Al córner Y se viene el tiro De esquina De Víctor Bueno Cole Se me trabó todo La tiene Cole Y de nuevo Para Sissoko Despeja la defensa Le queda el ño moñón Sigue Saksés Sissoko Sissoko Mabel Y Sissoko Adelantado Posición adelantada Pero está al caer También el segundo Del Leeds United Que hasta ahora Está siendo Superior Al Cádiz Pese al gran arranque Del equipo Español Y después del gol De batería Se lo nota más cómodo Al Liss Con la pelota Ya no tiene Tanto problema Para desarrollar El juego Y el Cádiz Ha perdido Bastante contacto Con el balón En el último tiempo Si no está teniendo Avances de riesgo El equipo El equipo del Cádiz Y se viene Batería Batería Ataja el arquero Batería 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 GOOOOOOOL 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 Del Leeds United Batería Pone el segundo Para el equipo Local Del Leeds United No puede cometer Esos errores En Sobre todo En defensa El Cádiz Porque fue un error Doble Fue error De ataque Y también En la defensa Muchos metros Le dejan a batería Es imperdonable Eso Que No sé Que opinión Te merece Este error Primero En el control No sé Que hizo Que quiso hacer El delantero Y después En defensa Y se viene Cristiano Otra vez Pero esta vez Interrumpe La jugada Polémico Hasta ahora Y creo que el Cádiz Tendría que buscar Tener más la posesión Del balón Y intentar Que no perder pases Sobre todo No perder pases Y no dejar Que le hagan El pase En profundidad Batería Que es letal Hasta ahora Se viene Atención La tiene Dorland Pabón Dorland Pabón ¡Gol! Musasou ¡Gol! Del Cádiz Tan simple Lo hizo Musasou Tan simple Lo hizo Pabón Era lo que le pedían Sobre todo En la hinchada Que juegue en simple Vino el empate Sobre el final Del primer tiempo Están igualando Leeds United Y Cádiz Por 2 a 2 Definió Definió Sin mirar Musasou Con gran categoría Con gran categoría Definió Sin mirar Al arco Musasou Excelsa La definición De Musasou Tan castigado Algunos partidos Acá No dudó No solo no dudó Sino que La hizo Un poquito de lujo Se podría decir Y con esto Se diluye un poco El error que había cometido El Cádiz Para el gol De batería Y Le da una chance más Para seguir en el partido Para seguir en el partido Exactamente Pero No puede volver a cometer Esos errores De amagues En mitad de cancha El Cádiz Son Un error En mitad de cancha Y es medio gol Y no deberían salir Tan apurados Los defensores a marcar Porque Están muy atentos Al desmarque de batería Al equipo del Leeds Así es Sí, sí, coincido La tiene Cristiano Comenzó el segundo tiempo La tenía batería Quería hacerla de lujito No Se pudo quedar con la pelota La tiene Sin embargo De nuevo El Leeds United Con Cole Sigue Cole Toca para el Neumonion BC Saco Saco para Isoco Sobre la parte derecha Del campo La tiene El lateral Que tiene De venido a carrilero Ya casi Del Leeds United La tiene Isoco ahora Toca para Babel Cristiano No puede Con todo Entre tres Lo estaba marcando Batería La tiene Saksé Saksé Hace un lujo de más La tiene Sissoko Que la ha perdido Uy, qué error defensivo La tiene ahora Babel Babel Cristiano Saco Gol 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 Del Leeds United De Leeds United Lo hizo Saco El empate La tiene Warris Toca para Musa So Gol 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 Del Cádiz Musa So Me vuelvo loco Qué partidazo Estamos teniendo Están ahora 3 a 3 Leeds United De Cádiz Un partidazo Y la diferencia El contraste Entre los defensores Del Cádiz Que son un error Atrás de otro error Y los delanteros Del Cádiz Que la que le queda La mandan a guardar Es increíble Es literalmente El meme De abajo Somos una murga Y adelante El Real Madrid Y la tiene Cristiano Cristiano Gol Gol Del Leeds United Cristiano 4 a 3 Ahora La verdad Que ya No se sabe Qué decir Ya Con este partido Con este panorama No dan No dan respiro Y también Vienen casi todos Los goles iguales La gran mayoría De los goles Vienen de errores Groseros En la defensa Con el medio campo Pero es divertido Como se está dando El partido La verdad Que es muy divertido Como se está dando El partido Damos 63 minutos Todavía Ya tenemos 7 goles Un partidazo Final incierto Todavía Sobre todo Más que nada Por el Leeds Parece que lo tiene Y se lo empatan La tiene Dorland Falta Falta Tiro libre Uy ¿Dónde la cobró El árbitro? Me parecía Que era más adelante La falta Pero bueno La tiene Brian Olivan Se chocan entre ellos La tiene Keizu Que onda Keizu Que onda Tira un pase Para Brian Olivan Penal Uy 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 Había un penal Que el árbitro dice Que no La tiran en ataque Para el Cádiz La va a recuperar Keizu ¿Qué onda? No La tiene Ahora el arquero Que se la da A Kolei Kolei sale con Saco Saco para Isoko Isoko sigue A pura velocidad Por la banda derecha Toca para Cristiano Cristiano para Víctor Bueno Babel Si Saco Sigue El francés La tiene Ryan Babel Sakses Sigue El delantero Por izquierda La tiene Sakses Para Víctor Bueno Víctor Bueno Para Batería No puede Batería Me parece que Es también Termina siendo No sé si un error ya O no Porque Lo cierto es que Batería tiene 3 goles En este partido Pero lo busca Siempre Batería Para mí debería Aprovechar también Las otras opciones Que tiene Porque a veces Recién tenía el tiro Víctor Bueno Y prefirió Arcelar Batería Cuando estaba lleno De defensores La tiene Lujacov Toca para Keizu Qué onda Keizu Qué onda Para Musa Soooool Goool 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 Está medio lagueado El Cádiz Lo hizo Musa Soooool Pero ya fue Lo termino Pero está re laguita Hatrix Estamos teniendo No Hatrix Hizo todos los goles Musa No Ya estoy perdido No van 3 Van 3 El primero para poner Golazo Estamos 4-4 Glin ¿Qué me contás? Sigue siendo más Para mí el Leeds En lo que es Control de juego Y creación de jugadas Es verdad que Los goles del Cádiz Llegan de errores Muy puntuales De la defensa O el mediocampo Del Leeds Pero para mí Si alguien se tiene que llevar Este partido De último momento Yo diría que es el Leeds No sé si opinás Igual que yo Si en fin Es quien Quien está decidiendo El partido También porque No vamos a sacarle mérito Al Cádiz Obviamente Porque los goles Llegaron Con mucha más virtud Pero No lo logra Controlar del todo El Cádiz El partido Está la sensación Que se juega Como el Leeds Quiere Este partido Santi Santi ¿Cómo estás THO? Estoy acá Adentro del estadio Se acercó Leán Al banco De suplentes Del Leeds Y apuntó a Stormy Y le dijo Para vos Cagón Para vos No pero Si recién dijo Que no Bueno no importa La tiene la pelota De rampa Toca para Marusic Marusic Para Musasov Uno de los hombres Del partido Musasov La tiene Marusic Toca de nuevo Para Musasov Se equivocaba En el último pase Musasov Uy quedó Muy mal parado Te digo Muy mal parado El Cádiz La tiene Babel Babel Goool 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 Cagón de mierda El Cádiz Lo hizo Ryan Babel Pone el 5 a 4 ahora Que partido Está ganando El Leeds Y esto Está más vivo Que nunca todavía Guarda Ojo con este tiro libre Hace el muero Que estuque Para el Cádiz Le va a pegar Keizu Que onda Ataca White Igual esa pelota Una masita De Keizu Que onda Que tiene White Igual esa pelota Sale largo Con Hisoko Uy atención Que si la toca Larga para batería Se va solo La tocan para batería Dos minutos más Dio el árbitro La tiene Hisoko Hisoko Pierde la pelota Le dará la última No Ahora sí Final del partido Ha ganado El Leeds United Por 5 a 4 Un verdadero partido Atención a incidentes Hay incidentes